La titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud de la Cartera Sanitaria, Celia Martínez, confirmó que de los 17 decesos considerados sospechosos de dengue, cinco fueron por complicaciones relacionadas efectivamente con la enfermedad, un caso descartado y 11 aún en estudio. Significó que a la tarde del lunes los números daban cuenta de que 532 personas se encuentran internadas y 21 de ellas en terapia intensiva. La primera semana de enero tenemos 2.147 febriles y en la segunda semana de enero tenemos 2.012 febriles. Bueno, de estas los distritos donde siguen predominando los casos son Luque, Lambaré, Villa Liza, Fernando y San Lorenzo y Capiatá, en Asunción los barrios Jara, barrio Obrero, barrio San Pablo, Salvador del Mundo, San Felipe y Ceballos Cue. Hoy tenemos 532 internaciones, de las cuales son 115 nuevas, 21 internaciones en unidades de cuidado intensivo. Han ingresado al sistema de vigilancia 17 fichas de sospechosos fallecidos por dengue. De esos 5 son casos en los que se ha confirmado, 4 son por dengue y 1 con dengue. La doctora Martínez informó además que las pulseritas antidengue en realidad no producen ningún efecto y las calificó de inservibles. Volvió a pedir una vez más la compra de repelentes efectivos y sobre todo la consulta inmediata en casos de sí.